La autopsia realizada a Michael Brown, el joven afroamericano muerto a tiros por un policía el 9 de agosto en Ferguson, Missouri, revela que fue disparado en la mano a quemarropa. La autopsia realizada por el médico forense del condado de San Luis, Michael Graham, revela que Brown fue disparado a corta distancia, según ha tenido acceso el diario ST. Lewis Post-Dispat. Según el informe, el joven afroamericano y el agente policial Darren Wilson se enfrentaron dentro del coche de este último. Graham aseguró al citado medio que el informe apoya la tesis de que hubo un altercado significativo dentro del coche. Brown murió fuera del vehículo. La muerte del joven afroamericano a manos del agente policial desató una ola de indignación, tensión y violencia entre los residentes de la localidad de Ferguson antes de propagarse por todo el país. La indignación entre una sociedad que pide justicia sobre el caso no ha cesado.